Las chicas de Mexicana Universal estuvieron muy recataditas durante su participación, pero como ya salieron de la competencia hay que disfrutar, hay que divertirnos y bienvenidas a esta sección que se llama Caricia Universal. ¿De qué se trata? Es muy sencillo. Cada una de ellas tiene una paleta con pinturas, claro. Y acá tenemos un bello óleo donde vamos a poder... Un lienzo, perdón, un lienzo, gracias, gracias. Un bello lienzo que se llama... Fran. Fran, ¿estás nervioso? No, 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 para nada. Para nada. Espero que quede bonito nada más. Yo también espero mismo. Te lo has conocido tú, ¿eh? Y también tenemos otro lienzo que se llama... Alan. Alan, ¿estás listo, Alan? Lestísimo. Puebla, Veracruz, Jucatán. ¿Quién va a elegir quién hace la mejor pintura? El maestro, ¿no? Obviamente, maestro, usted viene desde Francia. Como en la clase, cuando iban en la tarde después de Mexicano Universal, quiero que quede así. Tienen que dibujar algo referente a su estado, ya sea Yucatán, Michoacán... Uno lo va a hacer en el torso y otro lo va a hacer, obviamente, en la espalda. Entonces, tienen un minuto y medio, me avisan, un minuto y medio para representar a su estado en este maravilloso lienzo. Y decimos... Tres, dos, uno... ¡A dibujar! ¡Algo bello de su estado, bello! Maestro, ¿qué va a buscar usted en esto? Voy a buscar creatividad, voy a buscar también que representen el estado, ¿eh? O sea, le voy a preguntar. Oye, maestro, es bien importante. Ellas no tienen brocha, ellas están utilizando los deditos. Como debe ser, con el dedo, ahí está. ¿Cómo? Dijo, usted va a salir con el cachi. Otra vez. ¡Yucatán! ¿Dónde andas, Yucatán? Yucatán bien perdida. Yucatán bien perdida en los cuadritos. ¿Yucatán? Bien perdida, amiga. No, 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 para nada. Estoy muy concentrada aquí. ¿Qué andas haciendo de tu estado, Yucatán? La pirámide de... Muy bien. ¿De? De Chichen Itza. ¡Ah! No me vaya a caer, ¿eh? Que luego sale con el capi. ¿Puebla? ¿Puebla ya vino a robar? ¿Pintura? No entiendo por qué, Puebla. Te vemos muy inspirada, Puebla. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo talavera y chile novedad. No se trata de pedirle el teléfono, se trata de trabajar, ¿eh? Ya te vi, ¿eh? ¡Ojo! Muy bien, muy bien. Estamos viendo que Veracruz... ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Puebla de color! ¡30 segundos, menos de 30 segundos! Maestro, maestro, estoy sorprendida porque las bellezas, este... Las mexicanas universales están utilizando muy bien las técnicas que ustedes les enseñaron. Como que le saben, ¿eh? Como que le saben a eso de la pintura en el cuerpo. ¡7, 6, 5, 4, 7, 2, 1! ¡Tienes! ¡Manos arriba! ¡Pinceles arriba! ¡Pinceles arriba! O sea, dedito arriba. Y Whatsapp arriba también, que ya vi que estuvieron pidiendo Whatsapp, ¿eh? Le quiero pedir a Brandon Peniche, Penélope Menchaca y Cristal Silva que suban, por favor. ¡Ándele! Maestro, tengo una pregunta. ¿La pintura es comestible? ¡Sí, sí, sí! ¡Con mayor razón! ¡Sí, es comestible! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, es que no quiero! 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 ¡No, te voy a sacar y me voy a pasar de la cristal! ¡No, no, claro, es un reto para mí! ¡Ya no sean tramposas! ¡Necesito supervisar esto! ¡Pásenle, por favor! ¡Viendo la textura de la pintura! Vamos a comenzar con Yucatán, Brandon, Cristal y Penélope es parte del jurado. A ver, Yucatán, ¿qué es? Cuéntanos. ¿Es un pastel? De lámide, ¿no? Sí, es una pire. Yo hubiera pintado lo mismo. Yo veo un pino de Navidad. Unos arbolitos que nunca... Yo hubiera pintado lo mismo, muy bien. ¿Arbolitos, en serio? Muy bien. Muy bien, Michoacán. ¿Te podrías dar la vuelta, por favor? ¡Así le dijeron a mi travesa! ¿A poco no saben qué? ¿Qué es? ¡Una mariposa monarca! ¡Una mariposa monarca! ¡Monarca, sí! ¡Muy bien, eh! Tomen nota, porque ustedes van a decidir quién va a ser la ganadora de este reto. A ver. Veracruz. Veracruz pinta, entonces, sorpréndeme. ¿Qué es? Este... Esto es como abstracto, ¿no? Es un patatula, este es su gorrito, este es su carita y este es su manta blanca. ¿Qué es eso? Ya no llevamos nada hasta abajo. ¡Ah! Te faltaron los ojos. Es un arte difícil de descifrar. Es porque los ojos cerrados. No, claro, pues iba volando, los traía cerrados. Llegamos la vuelta, porque Puebla, nos podrías decir, ¿qué es eso, Puebla? Bueno, pues esto es un plato de talavera y este es un chile en nogada. ¡Oh! ¡Penélope! A ver si es un chile en nogada, a ver. Por eso preguntaba yo. Pruebalo. Porque hay que saber. ¿A qué sabe, amiga? Exacto. A chile. No sé. Ay, no sé. Brandon, Cristal y Penélope, ¿están listos para elegir quién es la ganadora? Bueno, yo tengo uno que fue el que más me gustó. A mí me gustó la mariposa monarca de Michoacán. Estoy de acuerdo. ¿Michoacán? ¿Lisa, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Con la mariposa de Michoacán? Eh, no, yo me iría con Yucatán. Pero de todas maneras somos dos contra uno. Gracias por tu participación, pero son dos a uno. ¡Gana, Michoacán! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! Ganó, dice que por lo menos ganó aquí. Claro, felicidades, una gran pintura. Ganó, dice que por lo menos ganó aquí.